Buenas tardes. Bueno, pues ha llegado el día en que ya vamos a recoger los primeros pequeñajos de los trasplantes que habíamos hecho hace ya casi un mes, en el caso del Olmo y del Gingo, y bueno, en el caso de Pino, Roble y Ligustrum, pues bueno, ya han pasado unos 15-16 días, me parece. Como veis, voy a abonar con Joya Gris. A ver, ahí lo veis. Que bueno, como veréis, pues es de granito bastante, bastante fino. ¿Por qué abono con Joya Gris? Bueno, básicamente porque no tengo el Kyori Oku. Bueno, pues vamos a empezar por este pequeñín y vamos a tratar de enterrarlo un poco así. Vamos a poner uno en cada esquina. Ahí otro. Muy bien. A ver que coja un poquito más. Ahí está el olivo, por cierto. A ver si lo trasplanto ya hoy. Uno por ahí. Y vamos con la otra esquinita. Otro por ahí. Bueno, pues aquí abajo tenemos el Roble, que como veis, le han salido ya todas las hojitas, ha brotado de maravilla, lo cual es muy buena señal. Ponemos ahí uno. Y vamos a por más billetes. A ver. Cada uno en una esquina, así sin más. Que yo creo que con esto tenemos más que de sobra, sobre todo para estas macetas colador tan pequeñas. Ahí ponemos la otra. Y lo mismo para el pino. Bueno, ahí está el musgo también, que no ha empezado todavía a verdear, pero bueno, esperemos que lo haga ya pronto. Otro por ahí. Otro por aquí. Bueno, como veis, los entierro bastante, porque bueno, esto es un clima bastante seco ahora cuando empiezo a hacer ya calorcito. Y no es plan de andarnosla jugando a que no se deshaga correctamente el abono. Bueno, pues vamos a seguir por aquí. Ya con estos dos últimos. Tenemos aquí el jingo, que vamos a ponerle uno por esta esquinita. Vamos a poner otro por ahí. Y otro por este lado. Y ahora aquí atrás. Estas macetas, como son pequeñinas, pues vamos a ponerle solamente eso, las cuatro que decíamos. Uno por aquí. Otro por aquí. Otro por aquí. Y me falta uno, que vamos a ir a buscarlo ahora mismo. Bueno, los cogemos. Perdonad por los rápidos giros de cámara, pero bueno, no quiero entretenerme demasiado con esto. Y ahí está. Bueno, ya tenemos todo con ellos puestos. Como habréis visto, algunos de ellos están con el sustrato un poquito seco. Así que vamos a aprovechar ya también para hacer el riego de estas pequeñajas con la regadera roja, como siempre. Bueno, agüita de lluvia. Y vamos allá. Lo llenamos hasta arriba. Y ahora ya sí. Vamos a ir regando. Aquí a estos pequeñines. A ver, un segundo. Bueno, el olomo, como veis, está bastante sequito. Está deseando siempre que le eches agua. El olmo es el único árbol que tengo. Que bueno, teniendo en cuenta eso, que está en una maceta comercial, es el único que requiere que le esté abonando durante todo el año para que haga esa ramificación finita que tiene. Bueno, el roble. Que va a ser más de lo mismo. Mojamos ahí bien. Hacemos lo mismo con el pino. Bueno, ya están chorreando los dos. Pues vamos a seguir por aquí ahora con el bosquecito. Y con el dibustru, tres cuartas de lo mismo. Bueno, nos hemos quedado un poco sin agua. Vamos a ver si conseguimos echar un poquito de agua. A ver, que esto de sujetar con una mano y grabar con la otra no es nada, 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 nada fácil. Y no es cuando pesan tanto estas garrafas. Bueno, pues vamos a terminar aquí con el ligustrum. Como veis, pues bueno, parece que de momento aguanta. A ver si es así o no. Vale. Bueno, pues ya está empapado. Bueno, y de paso, pues os enseño cómo regamos aquí las acacias. Y las encinitas. Y así acabamos con todo este agua de esta regadera. Que ahora ya nos toca ir a por las otras tres que tengo por allí. Por la otra galería. Bueno, pues aquí estamos de vuelta. Que seguimos aquí con el joya gris. A ver, que cogemos unos poquitines. Y aquí arriba tenemos la azucena. Que como veis está en flor. Con lo cual esta no vamos a ponerle absolutamente nada de abono. Al menos mientras le dure la floración. Así pues, pasamos a este al arce. Ahí. Que es lo mismo de antes. Va a ir una bolita en cada extremo. Y la última que la vamos a poner en esta otra esquina. Bueno, pues una vez puestas esas bolitas. Guardamos al restante aquí adentro. Y cogemos la regadera. Y bueno, aunque las azucenas... Perdón, las azaleas. No les hayamos puesto abono. Lo que sí que necesitan, como siempre, es el riego. Así que vamos a proceder. A regarlas abundantemente hasta que empiece a salir el agua. Bueno, pues vamos con este otro. Lo mismo, mojando todas las bolitas de abono. Y este ya empieza a echar agua por ahí. Y nos queda la última azalea. Que ahí, como veis, también tiene florecita. Y bueno, al estar en maceta, le hace falta algo menos de agua. Pero vamos a regarla así también. Con ganas. Bueno, pues sin más... Esto es todo lo que hay que contar del abonado posterior al trasplante. Que como veis ya las hemos colocado en un nuevo sitio. Y nada, pues a esperar a que sigan creciendo. Bueno, pues en los próximos días iremos alambrando estas nuevas plantitas. Y sin más, pues agradeceros el que hayáis estado viendo este vídeo. No os olvidéis de darle al like, de compartirlo con vuestros amigos. Suscribiros al canal. Y sin más, pues muchas gracias por ver el vídeo de nuevo. Y hasta la próxima.